Ven, 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 Espíritu Divino Ven, 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 acércate a mí Ven, 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 Espíritu Divino Ven, 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 acércate a mí Apodérate, apodérate Apodérate de todo mi ser Apodérate, apodérate Apodérate de todo mi ser Aquí se siente la presencia de Dios Aquí se siente la presencia de Dios Cordial saludo de paz y bien En este día de Pentecostés, en la Universidad Sesma, elevamos nuestra oración al Espíritu Santo Imploramos su presencia entre nosotros Que su luz ilumine nuestras mentes, suscite en nuestros corazones el fuego del amor Y nos conceda la gracia de la unidad en la diversidad Que su sabiduría nos guíe en nuestro camino académico Y en nuestra búsqueda de la verdad Para que fortalecidos por su poder Podamos ser instrumentos de paz, justicia En todo nuestro entorno universitario y en el mundo Saludamos a todos los que nos acompañan a través de los medios de comunicación de nuestra Universidad Sesma Y también hoy está con nosotros el área de acompañamiento integral Ofrecemos sus proyectos Todo lo que ustedes tienen preparado allí como área de acompañamiento Que el Espíritu Santo los guíe Vamos a ofrecer la Sagrada Eucharistía por las siguientes intenciones Por el Papa Francisco y toda la Santa Iglesia Católica Por la comunidad de los frailes capuchinos y sus proyectos Por la paz del mundo entero Por los proyectos de toda la obra goletiana Por todas las madres de familia en nuestra patria colombiana Por todas las madres de familia en la obra goletiana Por el proyecto de grado de especialización de Paulina Quintero Por la Pascua Eterna de Fray Guillermo de Castellana La Pascua Eterna de Rosaura Buccelli La Pascua Eterna de Angelita Buccelli La Pascua Eterna de Mercedes Mesa La Pascua Eterna de Berta Burbana La Pascua Eterna de María Esther Buccelli La Pascua Eterna de todas las madres de juntas de nuestra Universidad Sesma La Pascua Eterna de María Esther Criollo de Martínez En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Dios de la vida que ha resucitado a Jesucristo Rompiendo las ataduras de la muerte Esté con cada uno de ustedes Hermanos, para celebrar la Sagrada Palabra y la Sagrada Eucaristía Un momento de silencio y damos la perdón al Señor Yo confieso ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes, hermanos Que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen A los ángeles, a los santos Y a ustedes, hermanos Que intercedan por mí Ante Dios nuestro Señor Dios Todobondadoso Tenga misericordia de cada uno de ustedes Perdone sus pecados Y un día le lleve a la vida eterna Amén Ten piedad de mí, oh Señor Ten piedad, ten piedad de mí Ten piedad de mí, oh Señor Ten piedad, ten piedad de mí Ten piedad, Jesucristo ten piedad Ten piedad, Jesucristo ten piedad Ten piedad de mí, oh Señor Ten piedad, ten piedad de mí Ten piedad de mí, oh Señor Ten piedad, ten piedad de mí Vamos a glorificar a Dios Por todo lo que les ha permitido hacer Como área de acompañamiento integral Han incluido a las personas Las han hecho sentir bien Ellos los buscan a ustedes Para que les ayuden A veces miramos lo que nos hace falta En cada dependencia o área Pero también el trabajo que ustedes hacen Es importante y muy grande Por eso demoré gloria a Dios Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz a los hombres Que aman al Señor Por tu inmensa gloria Te alabamos, te bendecimos Te adoramos, te glorificamos Te damos gracias Señor Dios Rey celestial Dios Padre todo el mundo Señor Hijo único Jesucristo Señor Dios Cordero de Dios Hijo del Padre Tú que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Ten piedad de nosotros Tú que quitas el pecado del mundo Atiende nuestra Sucristo Tú que estás sentado a la derecha del Padre Ten piedad de nosotros Porque solo tú eres Santo Solo tú Señor Solo tú Altísimo Jesucristo Con el Espíritu Santo Con el Espíritu Santo En la gloria de Dios Padre Amén Oremos Dios nuestro Que por el misterio de Pentecostés Que hoy celebramos Santificas a tu Iglesia En todo pueblo y nación Derrama los dones Del Espíritu Santo Paráclito Por toda la extensión De la tierra Y continúa realizando Ahora en los corazones De tus fieles Aquellas maravillas Que obraste En los comienzos De la predicación evangélica Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Tenga la bondad De sentarse Vamos a escuchar La palabra de Dios Lectura del libro De los hechos De los apóstoles Al cumplirse el día De Pentecostés Estaban todos juntos En el mismo lugar De repente Se produjo desde el cielo Un estruendo Como viento Que soplaba fuertemente Y llenó toda la casa Donde se encontraban sentados Vieron aparecer Unas lenguas Como llamaradas Que se dividían Posándose encima De cada uno de ellos Se llenaron todos De Espíritu Santo Y empezaron a hablar En otras lenguas Según el Espíritu Les concedía manifestarse Residían entonces En Jerusalén Judíos devotos Venidos de todos Los pueblos Que ahí bajo el cielo Al oírse este ruido Acudió la multitud Y quedaron desconcertados Porque cada uno Los oía hablar En su propia lengua Estaban todos Estupefactos Y admirados Diciendo ¿No son galileos Todos esos Que están hablando? Entonces ¿Cómo es que cada uno De nosotros Los oímos hablar En nuestra lengua nativa? Entre nosotros Hay partos Medos Elámitas Y habitantes De Mesopotamia De Judea Y Capadocis Del Ponto Y Asia De Frigia Y Pampil De Egipto Y de la zona de Libia Que limita con Sirena Hay ciudadanos romanos Forasteros Tanto judíos Como prosélitos También hay cretenses Y árabes Y cada uno Los oímos hablar De las grandezas De Dios En nuestra propia lengua Palabra de Dios Te lo abramos Señor En día Tu Espíritu Señor Y repuebla La faz De la tierra Bendice alma mía Al Señor Dios mío Qué grande eres Cuántas son Tus obras Señor La tierra Está llena De tus criaturas Todos Le retiras El aliento Y expiran Y vuelven A hacer polvo Envías Tu Espíritu Tú y los creas Y repueblas La faz De la tierra Envías El Espíritu Señor Y repuebla La faz De la tierra Gloria Yo me lo abramos Y hay una Y hay diversidad de carismas Pero Un mismo Espíritu Hay diversidad de ministerios Pero Un mismo Señor Y hay diversidad de actuaciones pero un Dios que obra en todos y en todos pero a cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para el bien común pues lo mismo que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros y todos los miembros del cuerpo a pesar de ser muchos son un solo cuerpo así también es Cristo pero todos nosotros, judíos y griegos, esclavos y libres hemos sido bautizados en un mismo Espíritu para formar un solo cuerpo todos hemos bebido de un solo Espíritu Palabra de Dios Te alabamos Señor Secuencia Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido Luz que penetra a las almas, fuente de mayor consuelo Ven dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas del fuego Gozo que empuga las lágrimas y reconforta en los duelos Entra hasta el fondo del alma, divina luz y enriquecenos Mira el vacío del hombre, si tú les faltas por dentro Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo Lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo Doma el espíritu indómito, guía que tuerce el sendero Reparte tus siete dones según la fe de tus siervos Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno Aleluja 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 Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos la llama de tu amor. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. 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 Aleluya, Aleluya. 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 Dios, para que llena de los dones del Espíritu Santo, sea como Jesús, portadora de paz, y su presencia en el mundo llene de alegría y edifique la unidad a sus feligreses, roguemos al Señor. Padre, concédenos los dones del Espíritu Santo. Por nosotros, para que la fuerza del Espíritu Santo nos haga crecer en la fe y en la unidad de Jesucristo, sintiéndonos como sus discípulos, y vayamos a dar testimonio, conforme a su elección. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Roguemos al Señor. Padre, concédenos los dones del Espíritu Santo. Acoge, Padre, esas intenciones y las que quedan lo profundo de nuestra alma, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hoy vamos a presentar las ofrendas. Ofrendas. Con humildad y gratitud presentamos esta ofrenda, ante la imagen de nuestro fundador, Fray Guillermo de Castellana, que su legado de sabiduría y servicio inspire nuestros pasos en el camino del conocimiento y la excelencia académica. Bendito seas por siempre, Señor. Con la luz del Espíritu Santo como guía, depositamos este símbolo de nuestro compromiso educativo ante la imagen de Fray Guillermo de Castellana y su escudo, que su visión y dedicación continúen iluminando nuestro camino en la Universidad Sesma. Bendito seas por siempre, Señor. Con profundo reconocimiento y gratitud presentamos esta ofrenda en honor a nuestros estimados docentes de la Universidad Sesma, que su dedicación y pasión por la enseñanza sean siempre recompensadas y que la sabiduría guíe y continúe iluminando el camino de cada estudiante hacia el éxito académico y personal, que su labor sea siempre valorada y que encuentren en nuestra comunidad universitaria el apoyo y reconocimiento que merecen. Bendito seas por siempre, Señor. Presentamos, Señor, este pan como fruto del trabajo, del sudor de tantos campesinos que se convierte en tu cuerpo para todos. Bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos, Señor, este vino. Es el fruto de muchos trabajadores, de muchos campesinos de nuestras tierras, que también se convierta en la sangre de tu amado Dios, Jesucristo, con la que lavó todos nuestros pecados. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas por siempre, Señor, este vino. Hizo el tema de sus labros, como nombre hace mucho tiempo, y la gente le llamó a Jesús. Sus palabras son como semillas, gato nuevo de libertad, vida que se construya día a día, entregando el pan de la unidad. Es el nombre, es el nombre de verdad, es el nombre, es el nombre de la paz. Es el nombre, es el nombre de la paz. Es el nombre, es el nombre de la paz. Sus palabras son como semillas, gato nuevo de libertad, vida que se construya día a día, entregando el pan de la unidad. Oren hermanos para que este sacrificio, mil de ustedes, sea agradable a Dios Padre, todo bondadoso. El Señor recibe en tus manos este santo sacrificio, alabanza y gloria a sus nombres, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Concédenos Señor, que conforme a la promesa de tu Hijo, el Espíritu Santo Consolador, nos dé a conocer el misterio de este sacrificio, y que guíe nuestros corazones hacia la verdad plena, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes, levantemos el corazón, demos gracias al Señor nuestro Dios, en verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios todo bondadoso y eterno, para llevar a plenitud el misterio pascual, enviaste hoy el Espíritu Santo Consolador a quienes constituiste hijos tuyos en Jesucristo. Este mismo Espíritu, en los comienzos de la Iglesia, reveló a todos los pueblos el conocimiento de Dios, y congregó a las más diversas lenguas en la confesión de una misma fe. Por eso el mundo entero desborda de alegría con esta abundante fusión de gozo pascual, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles, cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 Santo Santo, es el Señor Dios del Universo, el Dios del Santo, el Señor del Cielo, y la tierra en tu gloria. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo, Hosanna, Hosanna en el cielo. Bendito es Dios en el nombre del Señor, Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo, Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo Señor nuestro con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo. Y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos preparado para ti. De manera que sean el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó a celebrar estos misterios, porque él mismo en la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias a este bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias a este bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo, Toman y beben todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración. Hermanos, este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora del tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias, el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima, por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, llenos de su Espíritu Santo, paráclito, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad, junto con tus elegidos, con María la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y los mártires. San José, Patrón Universal de la Iglesia, San Francisco de Asís, Santiago Apóstol, Santa María Goretti, y todos los santos por cuyo intercesión confiamos en obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, que quiere una iglesia pobre y para los pobres, a nuestro Obispo Juan Carlos, al orden episcopal a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo aquí reunido. Atiende los deseos y súplicas de esta familia goretiana que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, recuerden a sus seres queridos difuntos, aunque hayan partido al reino de Dios, ustedes todavía lo siguen queriendo, lo recuerdan, es más, les hace mucha falta. Recuérdenos con agradecimiento. Que cuantos murieron en tu amistad, residuos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Cuando invocamos al Espíritu Santo, también invocamos al Hijo, Jesucristo, y al Padre Dios, siempre se invoca a los tres, es un Dios trinitario. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, ponemos juntos como el Señor nos ha enseñado. Digamos con fe, hermanos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros ponamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédanos la paz en nuestros días. Concédele la paz al área de acompañamiento integral, para que, ayudados por tu infinita misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Porque tú eres el reino, tuve poder, la gloria por sí, Jesús, Jesús. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz del dejo, mi paz del doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédeme la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor resucitado esté con cada uno de ustedes. Con su mano de su Espíritu. Como hermanos en Cristo, pueden darse la paz. Amén. 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 Y grita su pecado, da nuestra paz, da nuestra paz. Hermanos, este es el Cordero de Dios que guita el pecado del mundo. Felices ustedes que participan de la Mesa de la Eucaristía. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Envía a tu Espíritu, Señor, y recuebla la paz de la tierra. Si alguien desea comundar, puede pasar. El Cuerpo y la Sangre de Cristo 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 Espíritu de Dios Llena mi vida Llena mi alma Llena mi sed El Cuerpo y la Sangre de Cristo Espíritu de Dios Espíritu de Dios Llena mi vida Llena mi alma Llena mi sed Llena mi, llena mi Con tu presencia Llena mi, llena mi Con tu poder Llena mi, llena mi Con tu bondad Espíritu de Dios Llena mi, llena mi Por tu presencia lléname, lléname por tu poder, lléname, lléname por tu voluntad, Espíritu de Dios. Oremos. Has comunicado a tu iglesia, Señor, los bienes del cielo. Amén. Concédenos que el Espíritu Santo Consolador haga crecer en nosotros sus dones y este alimento espiritual sea plenitud de redención eterna por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Concédele, Señor, el descanso eterno. Concédele, Señor, el descanso eterno. Concédele, Señor, el descanso eterno. Que nuestros hermanos en la fe, Guillermo de Castellana, Rosaura Buccelli, Angelita Buccelli, Mercedes Mesías, Berta Burbán, María Esther Buccelli, todas las madres difuntas de nuestra universidad, María Esther Criollo, por la infinita misericordia de Dios descansen en paz. Amén. Amén. Le agradecemos al área de acompañamiento integral por preparar la Eucharistía y acompañarnos en este día. Confíen en el Espíritu Santo. Así no tengan un don, pídanse don al Espíritu Santo y Él se los concede el don que ustedes necesiten. Y Él, por la fuerza del Espíritu Santo, aparta las angustias del corazón y del cerebro. Pero hay que invocarlo. Es el único Espíritu Santo que puede cambiar el luto en gozo espiritual. Pídanle al Espíritu Santo que les dé gozo espiritual. Les doy la bendición para que se vayan en paz. Dios, Padre de las luces, que en este día iluminó la mente de los discípulos con la luz del Espíritu Santo, los alegre con sus bendiciones y los enriquezca con los dones de su mismo Espíritu. Amén. Amén. El mismo fuego admirable que descendió sobre los apóstoles, con su fuerza poderosa purifique su corazón de todo pecado y los ilumine con su claridad. Amén. Y el Espíritu Santo que congregó las más diversas lenguas en la confesión de una sola fe, les conceda a ustedes perseverar en esta misma fe y por ella los haga pasar de la esperanza a la plena visión. Amén. Y la bendición de Dios Todobondadoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Con el auxilio de María Santísima pueden ir en paz. De bondad a Dios. Que estén bien. Amén. María, tú, que me llenas de amor, eres la luz que me lleva al Señor. En mi canción, te traigo poemas que nacen de mí. Amén. 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 Amén.